sea que sea y sé te quiero así como yo no sé loca perdida 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 te quiero así muy pequeña ya me estima con la vida loca perdida 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 bueno esa niña que tiende mis brazos y que pide de tener veinte años la que me roba la calma la que me duerme sigue en brezo mis brazos y se que soy su bebecito y que pide de tener veinte años que es la niña que pide locura y que es la niña que pide locura y de ternura 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 Suena conmigo en las buenas y malas Si un día su orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo y nada he cambiado Suena conmigo en las buenas y malas Suena conmigo en las buenas y malas Suena conmigo en las buenas y malas Suena conmigo en las buenas y malas